Y ahora le presentamos El invitado de hoy es Nada más y nada menos que Henry Grullón Candidato, precandidato A diputado por Ultraman Del partido PDI Bienvenido Y hoy buenas tardes Henry Grullón, ¿cómo estás? Muchas gracias Daniela, te felicito en tu programa La última vez que lo vimos hace seis meses Yo creo que fue en la Parada Dominicana Que tú me entrevistaste Pero muchas gracias a tus productores y aquí también Es un placer y un honor de estar aquí contigo En clase Me dice Que está ahora Para ser Candidato O aspira a ser diputado De Ultraman Precandidato Precandidato, eres precandidato Entonces esté por Ultraman ¿Piensas tú Que siendo tú nacido En los Estados Unidos Podrías tú ser Lograr ese objetivo De representarnos A nosotros en la República Dominicana Por la nacionalidad? Bueno, es difícil esa pregunta Porque soy nacido Yo, Mario Americano Nacido aquí De Padre Dominicano Y hasta ayer Estaba mirando en los libros Del Departamento de Estado Y nosotros Lo que somos nacidos aquí Americanos Podemos ser Doble acción de día En otro país Pero el problema es Que podemos nosotros Coger un puesto De otro país De otro gobierno Y yo aprendí ayer Que ahora la cosa Está difícil para mí Porque yo ahora Estoy en comunicación Con el Departamento de Estado Y no quiero Buscarme problemas Exactamente Porque Primera vez Que yo averigüe Eso ayer Prosté Yo Bueno Esta respuesta Tuya Me lleva a mí A la siguiente pregunta Y es Si tú Tienes ese problema Porque simplemente Tú vayas A ser un candidato A A diputado De Ultramar Representando A los dominicanos A la República Dominicana ¿Qué piensas tú Por respecto A El candidato Por el PDI Que es Ramfi Dominguez Trujillo Porque él nació aquí también Entonces La ley ¿La aplica para los dos? Le explica a los dos Aparte de El licenciado Luis Ramfi Dominguez Trujillo Somos los únicos dos Ahora me invito Que él es Que está corriendo Más presidente Y yo soy el segundo El candidato Corriendo para diputado Ultramar Eso sí A él le conviene Lo mismo De la ley americana Hay otra pelea Que podemos hablar Un ratito De lo que está pasando Con el artículo 20 De la constitución Pero no hablamos Más ahorita de eso Pero ahora mismito Sí A él A él también Le cuadra lo mismo Entonces Si tú sabes esto Se supone Que Ramfi También lo sabe Me imagino que sí Pero también El licenciado Tiene sus asesores Que están con él Tiene abogado dominicano Que yo sepa No sé si él tiene Abogado americano Aquí Que le están dando asesor Pero estoy segurito Que él Me imagino que lo sabe También sí Entonces si no se puede Si hay una ley Que la ley No es De república dominicana Sino La ley es Americana Norteamericana Que no le permite A un ciudadano Nacido En Estados Unidos Representar El gobierno De otra Nacida Entonces Si Ramfi Sabe esto ¿Por qué Él está siguiendo La candidatura? ¿O él piensa Renunciar? No te puedo decir Eso tiene que ser Una respuesta Que te lo dé El licenciado A ti o al mundo Pero te puedo decir Que es difícil Esto porque Los americanos aquí Ellos reconocen Doble ciudadanía Yo ahora mismo Estoy registrado Que ya En la Junta Central Me van a reconocer Mi doble ciudadanía Siendo dominicano Americano Pero El ama en el país Salen a defender Salen a defenderlo Y aspiran Ser una posición Para defender El país Yo creo Prácticamente Yo no voy En nada Pero yo Y perdóname tú Que va de De mano Con tu candidato Pero si a mí Me ponen Me preguntan A mí Y perdóname A todos ustedes Si lo que voy a decir Le duele Yo creo Me han Fue que en Ismael Y no voy De ninguno De los lados Porque ¿Cómo tú Me vas a decir A mí Que en el 2016 Después de la violación De la sentencia Tú vienes a decirme A mí Ahora que tú No estás con él No Eso está difícil De creer Pero bien Vamos adelante Te puedo decir Que un nombre Que yo uso Estoy usándolo Por un buen tiempo Cuando estaba corriendo Congreso aquí En Estados Unidos Contra la Diabos Ahora en noviembre 6 Del año pasado Yo lo uso El término en inglés The real deal En español De traducirlo El trato real El real trato Yo no soy Tu típico político Que ahora mismo Le voy a decir algo Que puede ser Que yo salga De esta puerta Y me van A linchar Lo que yo te quiero decir Es que yo soy Una persona Que en el partido Republicano Aquí yo he peleado Por lo duro Para lo hispano Le he dicho A los republicanos Que ustedes Quieren ganar Voto hispano Y afroamericano Pero ustedes No están metidos En la ciudad Y están trabajando duro Por eso que admiro Donald J. Trump Que está tratando De invertir En las ciudades pequeñas Ahora Yo con el propio partido mío Me ha chocado Con los líderes Yo me he chocado Con granfistas Porque yo soy una persona Que digo Que me hace difícil Ser un político tradicional Yo no soy Y yo peleo Una cosa que te voy a decir Ahora me invito oficialmente Que tenemos una división Con lo que está pasando En el movimiento granfista Y la división es esto Daniela Es que tenemos nosotros Cierto movimiento El único partido Registrado Con la ley de partido En la junta central Es el partido Demócrata institucional Los otros son movimientos Hay una confusión Con alguna persona Los movimientos Son sector externo El P Que es el movimiento De RANFI Y ahora mismo Hay los empadramientos Que se necesitan Tengo unos números aquí Del 2016 Que lo voy a tirar Muy largo por el tiempo Pero 2.847.438 Era lo que se usó Los números Para votantes En el 2016 RANFI 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos Continuamos contigo En otra ocasión Para que esté hablando Porque el tema Está muy importante Y muy corto el tiempo Claro Todo lo que se ha dicho aquí Ya ustedes saben Hable con él Que sabe de eso Del partido Yo no sé Simplemente soy Neufe Vamos ahora A alegrar un poquito El tiempo Y le voy a Altyazı M.K.